Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansalama.com para que seas de estas 10 personas. Hola. Hola. Doctor Adrián, estoy muy feliz de hablarle. Lo he estado siguiendo hace mucho tiempo, no podíamos entrar. Mi hija lo encontró, lo veía hace mucho y ella me comentó y me hizo verlo, que me ayudó muchísimo y hoy lo logramos. Así que estoy muy feliz. Qué bueno, mi cielo. ¿En qué te puedo servir? Bueno, doctor, mire, yo quiero contarle, pero ya voy a contar desde el final casi. Ya voy a empezar, porque con todo lo que me pasó y todo lo que escucho, yo le voy a contar que llegué a lo profundo. Llegué a una depresión, una ansiedad y unos ataques de pánico que no entendía qué eran, porque no sabía que existía. Y lamentablemente, no sé, en mi país, en mi ciudad, pues tampoco supieron diagnosticar qué era. Mi primer ataque fue el 2015 y no sabían qué era. Me dijeron que era asma, me dijeron que yo me embaracé ese año. Estaba embarazada, a los tres meses de embarazo me dio esto. Y bueno, no sabíamos qué era. Me pusieron oxígeno, me hicieron todos los análisis de todo, pero descartaban corazón, descartaban todo, pero no había un diagnóstico. Pero yo no podía respirar y yo me sentía morir definitivamente, no podía meter aire. ¿Qué es lo que buscabas controlar, que no estabas pudiendo controlar? Ay, ahora, pasados los años y el 2019, he vuelto con el segundo ataque, porque el primero no me lo diagnosticaron. Y el segundo ataque, el 2019, fue la bomba. O sea, fue tan terrible, fue tan duro, tan feo, que llegué a entender que realmente el pasado, la falta de perdón, la falta de aceptar tal vez un tocar vivir lo que me ha tocado vivir en la vida, es lo que ha derrumbado mi ser. Creo que eso es lo que he descubierto este año, que todo lo que había acumulado, no lo podía sacar. ¡Saca! ¡Ay, gracias! Si te sigues contando esta historia, así como me la estás contando a mí, si sigues viendo tu pasado como ese momento tan terrible, que no dudo que haya sido, pero te fortaleció y te hizo que la mujer que eres hoy, pero mientras lo sigas narrando así, te estás debilitando tú sola. Es que no puedo salir, doctor. No, 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 mi amor, mi amor, sí puedes salir. Estás aquí platicando conmigo. Sí. Cada día es un día diferente. Nada te tiene agarrada. No es que tengas un grillete en la pierna que no te permite moverte. No es que estés encarcelada, a menos que me hables de una cárcel, lo cual dudo. Me han medicado. Este último he sido medicada, he estado medicada desde el año pasado, desde marzo, hasta hace un mes que he decidido yo dejar las tabletas porque siento que las tabletas me deprimen mucho. He decidido dejarlas de tomar. He ido cortando de a poco, eso sí, la dosis con la neuróloga. Lo que sí nunca he podido tomar un psiquiatra y un psicólogo así de verdad porque, bueno, aquí decir psiquiatra o para mi cabeza creo que era estoy loca y no podía creer eso que me estaba pasando. Entonces, más que todo, doctor, lo que yo quería preguntarle, ¿es necesario tomar terapias para poder sanar? Porque yo me siento como en un círculo. Sé lo que tengo que hacer, sé a lo que tengo que llegar, pero empiezo y lo termino ahí mismo y termino lo mismo en nada. No, mi cielo, sin un grupo de autoayuda nunca vas a salir. Vas a seguir dando vueltas. ¿Es necesario tomar terapia? Sí, por el caso que me estás contando. Tienes que cambiar toda la historia que llevas. Es importantísimo un grupo de autoapoyo, un grupo en donde puedas hablar, comentar cómo te sientes y conocer gente que ha pasado por lo mismo que tú has pasado. Hay muchísimos en Facebook, ¿no? Muchísimos, muchísimos. De verdad, sobran los grupos de autoapoyo. Y lo más importante es empezar a cambiar los hábitos de vida. Empezar a comer mejor, empezar a hacer ejercicio, empezar a escuchar música, empezar a tener algo diferente en tu vida cambiando un poquito el hábito. No te pido que todo así mañana ya te vuelvas la super fitness. No, no, no. Es literal empezar pequeños hábitos, chiquitos, empezando poco a poco. ¿Ya sabes? ¿Hace cuántas? Yo no hacía nada de ejercicio. Empieza con cinco minutos. Cinco minutos es ponerte los tenis, salir a caminar, dar una vuelta y regresar. Eso es todo. Y el otro día, seis minutos. Y el otro día, siete minutos. Y el otro día, ocho, hasta llegar a veinte. Es leer un párrafo en un libro de superación personal. No un libro, un párrafo. Y dejarlo. Y el otro día, otro párrafo. Es escribir en un diario. Yo por eso tengo siempre de estos. Tengo cuadernos todo el tiempo conmigo porque yo escribo todo. Así tengo un montón de ideas y las estoy escribiendo y escribiendo. Y eso me ayuda a, no me ayuda realmente a hacer nada más que leer lo que estoy escribiendo yo y analizar si lo que estoy diciendo es realmente bueno o no para mí. Entonces, yo empezaré desde ahí, mi cielo. Empieza con, esto que estoy viviendo, ¿me hace bien? ¿No? El haber dejado las tabletas con una neuróloga, pues tenemos un problema. La neuróloga no es una psiquiatra. Necesitamos un psiquiatra, una persona especializada en la química cerebral. No un neurólogo especializado en el cerebro y más o menos cómo funciona. O sea, hay una diferencia entre la mente y el cerebro. El cerebro es un órgano. La mente es lo que el órgano genera. Y no lo he tomado, doctor. Está bien, está bien. Me encanta. De verdad me encanta que no lo hayas hecho porque puedes empezar algo nuevo. Y desde ahí es donde empezamos. Desde algo nuevo, mi cielo. Pero hay que hacerlo ya. Y ahí sí te avientas todo lo que has vivido. Toda la historia. Ya. Yo sé que sí, mi amor. Yo sé que sí. Gracias, no. Te mando un besote. Gracias. Adiós. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo adriansaldama.com en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago y además el link de Zoom para que puedas participar. Gracias. 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 Gracias.